Hola amigos, les habla Rodrigo Carrillo Tripp de Astilla, Compañía Teatral. Estamos preparándonos para iniciar nuestra corta temporada de la obra de teatro El Viaje de Humus. Una obra que trata sobre cómo las virtudes humanas nos pueden ayudar a mejorar como personas y a toda la sociedad. Es una obra divertida y la van a disfrutar mucho, así que los esperamos, por favor asistan. Estaremos en el Teatro María Teresa Montoya de la Alcaldía Benito Juárez desde el 12 de julio hasta el 27. Los viernes estaremos a las 8 de la noche, los sábados a las 7. Por aquí los esperamos con todo el corazón.